En la última emisión del programa de Unicable, Montserrat Oliver estuvo acompañada de una nueva conductora. Platicamos con la hermana de Yolanda Andrade, Marilé, quien nos dio una gran noticia. Por fin los doctores descubrieron lo que tenía Yolanda y ha mejorado mucho. Recordemos que el pasado 5 de junio, en el programa Montserrat and Joe, Yolanda alarmó a sus seguidores al mostrar dificultades para hablar, lo que la llevó a depender de un pizarrón para comunicarse. A pesar de que ha sido un momento complicado para la familia de Yolanda debido a su estado de salud, finalmente los doctores supieron que tenía y la conductora ya se encuentra mejor. Así lo reveló su hermana, Marilé. Fueron unos días muy intensos. La revisaron completamente, como dicen, para hacerle todos los estudios. Es un tema de la cabeza y además otra cosita que le encontraron. Fue maravilloso porque ahora que le dieron el diagnóstico correcto entró en tratamiento y fue mágico. Joe está muy bien. Ya puede hablar. Recuperó su voz y todo. Marilé también mencionó que para Yolanda ha sido un renacer total. Fue un momento muy crítico y ahora es una nueva oportunidad de vida y la valora mucho. Se va a ir a la playa. Va a recuperarse al sol. A llenarse de buena energía en el mar. Ya no podía ni siquiera ir a la playa. Yolanda Andrade fue reemplazada temporalmente en el programa de Unicable. En el reciente programa de Montserrat and Joe, que se puede ver a través de la señal de Unicable, Montserrat Oliver, al principio de la emisión, se tomó unos minutos para anunciar que tendría una nueva compañera debido a que la salud de Yolanda Andrade se había visto afectada nuevamente. Debido a esta situación, quien reemplazó a Yolanda fue Mariana Echeverría, quien informó que estará en el programa hasta que la salud de Andrade mejore y ambas le enviaron un mensaje de aliento a la también actriz. Enviamos besos y abrazos a Joe para que se recupere pronto. Hasta el momento se desconoce en qué momento Yolanda Andrade retomará sus actividades en la pantalla chica. Sin embargo, su salud ha tenido una muy buena mejoría, por lo que se espera que en las próximas semanas esté de regreso en el programa de Unicable. ¿Quién es Mariana Echeverría? Mariana Echeverría es una actriz, conductora y comediante mexicana. Es conocida por su trabajo en televisión, especialmente en programas de comedia y entretenimiento. Mariana ha participado en varios programas de televisión, incluyendo Guerra de Chistes, Se Vale y Me Caigo de Risa. Su carisma y sentido del humor la han convertido en una figura popular en la televisión mexicana. Además de su trabajo en la televisión, Mariana Echeverría también ha tenido participaciones en teatro y ha trabajado como modelo. Está casada con el futbolista Óscar Jiménez, portero del Club América y juntos tienen un hijo. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza.